El párroco de la parroquia San José Obrero de Resistencia quiero dejar este mensaje para todos, es decir, de esperanza sobre todo, después de haber pasado un año tan difícil y seguimos en pandemia, donde muchas de nuestras actividades fueron trastocadas por todo lo que nosotros sabemos. Este año queremos llevar la esperanza, la esperanza de que nuestro Dios nos acompaña, nuestro Dios es providente y nuestro Dios quiere que todos podamos con nuestro trabajo dignificar nuestra vida, como dice el mandato bíblico, ganar el pan de cada día con el sudor de nuestra frente, pero sobre todo para que en este día podamos celebrarlo con paz, podamos celebrarlo también, como les decía, mirando hacia adelante con esperanza, sabiendo que vamos a pasar este momento difícil unidos, trabajando en lo que uno pueda hacer y dándolo mejor de cada uno de nosotros. Dios en este año nos regala el año de San José, patrono de la iglesia, por eso también le pedimos a él que trabajó para educar al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que fue padre de familia, mantuvo una familia, que pasó dificultades, nos también procure la bendición de parte de nuestro Dios. Que el Señor que es providente bendiga a cada una de nuestras familias con el pan, con el trabajo y la paz y la salud para cada uno de nuestros hogares.